En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los aduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, Están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido. Sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído el libro de Moisés? Aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Tenemos en el Evangelio una trampa más que tratan de ponerle a Jesús y le ponen ese ejemplo, como ellos no creen en la resurrección, el ejemplo que ponen para decir, a ver, esto es imposible, es el de una mujer que se casa en viuda, se casa con el hermano del difunto, se vuelve a enviudar, o sea, se le van muriendo los esposos. Y dice, entonces el día de la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Pero Jesús nos aclara varias cosas, que el matrimonio es para cumplir un objetivo en esta vida. Se acaba y nosotros lo decimos, lo sabemos, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero hasta que la muerte lo separe. La muerte es el final del matrimonio. Cuando uno de los dos muere, hasta ahí llega el matrimonio. En la otra vida no va a haber, ¿para qué? Eso es solamente para esta vida. Engendrar hijos, hacer una vida de amor, que es algo muy noble, muy bonito el matrimonio, es para esta vida, no para la otra. Entonces Jesús les aclara eso y aprovecha para hablar de otro detalle, no menos importante. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Habla de Abraham, de Isaac y de Jacob como seres vivos y habían muerto. Y esto es un buen argumento para nosotros que rezamos y pedimos la intercesión de los santos. Quienes no creen en nuestra fe, a veces piensan que nosotros invocamos muertos. San Judas, San Antonio de Padua, San Francisco, pero Jesús dice que son vivos, porque después de esta vida hay vida eterna y ellos ya están en la eternidad. Entonces aquí nos hace una aclaración. El matrimonio es para esta vida y la resurrección es real. Dios es Dios de vivos y a eso estamos llamados nosotros, a la vida eterna, a la resurrección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.